El evangelio de este día nos habla de dar frutos, y el cristiano es aquel que da frutos, pero frutos buenos. El cristiano no puede dar frutos malos. Si da frutos malos, es señal de que no es cristiano. No se pueden esperar frutos buenos de un árbol que es malo, de lo que hay adentro del corazón, eso es lo que sale en la vida concreta del cada día. Si en el corazón hay maldad, los actos que saldrán serán actos egoístas, actos injustos, actos de aprovecharse de los demás. En cambio, si dentro del corazón hay un espíritu de fe que nos hace descubrir que realmente somos hermanos, van a salir actos de justicia, actos de verdad, actos de bien. Preguntémonos qué frutos estamos dando en nuestra vida. Y si somos honestos y sinceros, y nos damos cuenta que los frutos no son los frutos que se esperan de un cristiano, hay que convertirse. Dios nos da chance, nos da tiempo, pero tenemos que decidirnos. Y nos da tiempo, pero tenemos que decidirnos.